Hola a todos, espero que estéis muy bien. En el vídeo de hoy estamos en Primark y como siempre veremos muchas novedades y tendencias a muy buenos precios y para todos los gustos. Y además yo creo que en las últimas colecciones hay muchas prendas que merecen la pena, son de buena calidad y están bien de precio. Por ejemplo, top de tirantes anchos cuesta 19 euros, cuenta con una combinación de colores muy elegante y además es una prenda básica. Luego para completar tenemos lo que es la minifalda más o menos con las mismas características y también cuesta 19 euros, tanto la minifalda como el top cuentan con estos pequeños flecos en la parte de abajo. Quedan muy bien las dos prendas juntas pero también las podemos utilizar por separado y también tendríamos a 27 euros lo que es el vestido también con las mismas características, son prendas muy elegantes. Luego a continuación tenemos otro modelo de vestido de punto de tirantes a 21 euros, también muy interesante, es así caladito, precioso, es un vestido largo y además lo podemos utilizar con algún top por si no te apetece ir así. Y de todas formas si hace un poquito de frío tenemos este modelo de chaqueta de punto a 21 euros, también muy básica y muy suave y agradable al tacto. Una prenda que podemos utilizar durante todo el año, cuenta con dos bolsillos, los botones en dorado con brillo y ya está, nada más. Luego tenemos otra opción como más básica aún en color blanco a 17 euros, chaqueta de punto, sin bolsillos ni nada, muy suave y agradable al tacto, también la podemos utilizar con diferentes prendas, con vestidos, con pantalones, en fin, según la imaginación de cada chica. Para completar tenemos un bolso básico a 20 euros en color negro mate, es un bolso semirígido, cuenta con tres compartimentos, uno de ellos con una cremallera y nada, dos asas normales y un asa largo. Luego otro modelo de vestido de punto multicolor a 21 euros, precioso, cuenta con un hilo así como con brillo, emplateado o algo así, muy bonito, lo estáis viendo en la pantalla. Es un vestido largo con las mangas no demasiado ajustadas y luego en la parte de abajo queda abierto en los laterales. Se ve así como un toque digamos como más sexy, un vestido precioso y además se puede combinar con diferente tipo de calzado. Muy bonita combinación de colores y todo. Luego también me ha gustado mucho este modelo de minifalda de punto, con una combinación de colores muy interesante, cuesta 19 euros y lo mismo, muy suave y agradable al tacto, los botones son en dorado. Y está disponible en muchísimas tallas, de la misma colección tenemos este vestido, también precioso y cuesta 27 euros el vestido, me gusta mucho. Y además nunca pasa de moda, siempre lo podemos utilizar para los días así como de vacaciones y en fin, según el estilo de cada persona. También tenemos la chaqueta de punto a 21 euros, más o menos con las mismas características, botones en dorado y nada, la estáis viendo en la pantalla, queda genial con un pantalón de vestir en color blanco. Luego por aquí tenemos algunos modelos de top básico, por ejemplo a 9 euros tendríamos este, es un top de punto clásico, se puede utilizar durante todo el año con miles de prendas, está disponible en varios colores. O por ejemplo en la parte de abajo tenemos otro modelo a 13 euros, también es un top de punto calado, de tirantes, más o menos con las mismas características que el vestido que hemos visto antes. Y también tenemos otro modelo de top en color marrón, también muy original, me gusta mucho. Y además queda genial si tienes la piel un poquito bronceada, se ve precioso, vamos a ver el precio, si lo tenemos por aquí, 13 euros al igual que el otro. Y además cuenta con un hilo en dorado, hace que se vea como más elegante aún, lo podemos combinar con miles de prendas. Este por ejemplo lo veo como más básico, más de diario, y el otro como más elegante, según con que lo combinemos también hay que decirlo. Y luego, ¿qué os parece este modelo de chaqueta tipo crochet? Muy elegante. Cuesta 19 euros y es preciosa, es básica, la podemos combinar con miles de prendas durante todo el año y nunca pasa de moda. Y nada, cuenta con botones hasta abajo en el mismo color y así es como se ven las mangas, muy bonita. Y lo que estaba diciendo, la podemos combinar con miles de prendas, por ejemplo con esta falda larga, también con las mismas características, vamos a ver el precio, 17 euros. Creo que está bien de precio, cuenta con un foro muy finito en el mismo color, pero no es un foro largo, es como un foro, una mini falda y ya está. Otro modelo de suéter de punto, calado, precioso y vamos a ver el precio, 15 euros. Cuenta con un hilo emplateado y por eso brilla un poquito cuando te mueves así, donde hay sol, luz, mucha iluminación y todo eso. Para completar tenemos esta falda larga, queda abierta en una de las piernas y nada, con las mismas características, falda de punto, la cintura elástica y cuesta 15 euros. Creo que las dos prendas nos quedan a 30 euros y quedan genial, es un conjunto muy elegante. Luego también me ha gustado mucho este modelo de pantalón corto tipo crochet, precioso, con una combinación de colores muy elegante, cuesta 17 euros. Y nada, no tiene ni bolsillos, ni cremalleras, nada de detalles, es así como lo estáis viendo. Muy interesante y además simplemente con un top en color blanco y unas sandalias, no te hace falta nada más, se ve muy original. Luego también lo podríamos completar con este top, con la misma combinación de colores y las mismas características, a 17 euros, también muy interesante. Los tirantes anchos y el top luego lo podemos utilizar con otras prendas, con algún pantalón, en fin. A 15 euros tenemos otro modelo de top, precioso, en color blanco, muy básico y también de tirantes anchos tipo crochet. Bueno, continuamos con más novedades muy interesantes y además creo que los precios no están nada mal y algunas prendas son de buena calidad. Y a 17 euros tenemos otro modelo de top, en verde militar, un color precioso, nunca pasa de moda y se puede combinar con miles de cosas. Y luego también el mismo modelo lo tendríamos en este color, en negro y creo que en alguno más, pero vamos, todos los colores muy básicos. Cuenta con un botón en la parte de atrás, así es mucho más fácil a la hora de ponerte el top. Y luego por aquí creo que tenemos otros modelos básicos, también a buenos precios, como por ejemplo a 11 euros tendríamos este modelo, top de punto, de tirantes anchos, muy suave, agradable al tacto. Lo podemos encontrar en negro, en muchos colores, en blanco, en khaki, en marrón y en algunos más. Fijaros qué bonito es, precioso. Y lo mismo lo podemos combinar con muchas prendas durante todo el año. Luego por aquí tenemos esta opción un poquito como más elegante, también a 11 euros, en verde militar, lo mismo, muy suave, agradable al tacto. Y fijaros en este modelo, en color blanco, con los detalles en negro, se ve precioso, me gusta mucho. Queda genial con un pantalón en color negro o en color blanco, en fin, miles de formas. Para completar tenemos un bolso precioso, en verde, a 7 euros, muy bonito y muy básico. Luego también el mismo modelo de top que acabamos de ver, simplemente aquí cuesta igual 11 euros, simplemente tenemos esta opción de rayas y también está disponible en varios colores. A continuación tenemos otros modelos muy interesantes, como por ejemplo el que estáis viendo en la pantalla, a 15 euros, otro top de punto y nada, con una combinación de colores básica, blanco y negro, nunca falla. Y para completar tendríamos este pantalón corto, precioso, muy suave, agradable al tacto, con dos bolsillos falsos, cuesta 13 euros, cintura elástica y también se pueden combinar las dos prendas juntas o por separado. También tenemos otra opción, por si no te ha gustado el top que acabamos de ver, este cuesta 11 euros, es así como más atrevido, más cortito y nada, según el gusto de cada chica, según el estilo o según la ocasión también, ¿no? Todo hay que tener en cuenta. Y bueno, vamos a ver qué más vemos por aquí, otro top en color negro, muy básico y cuesta 11 euros. Este ya no es tan cortito y también es muy suave, agradable al tacto, los tirantes muy finitos y no son ajustables, hay que tener en cuenta. Este top es así caladito, ¿no? Y hasta aquí el vídeo de hoy, estas son las novedades, espero que te haya gustado el vídeo o las novedades o a lo mejor has cogido alguna idea para ti. Si es así, suscríbete a mi canal, activa la campanita y pon dedito hacia arriba. Y ya sabéis, nos vemos muy pronto en el próximo vídeo muy interesante y además, como siempre, os espero a todos. Gracias, feliz día, cuidaros mucho, os quiero, chao, chao.